Pasa a vos, niños. Queremos nomás saludarlos desde McAllen, Texas, y decirles que estamos pensando mucho en ustedes y queremos tomar tiempo de comunidad entre el Ministerio de Educación para orar, meditar, estudiar y alabar a nuestro Dios. Esta semana nos vamos a enfocar en qué tan grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Sabes qué tan grande y fuerte es nuestro Dios, Olivia? Yeah. Yeah? Yeah. Ahorita quizás tienen muchas preguntas. ¿Tienen muchas preguntas, Jacobito? Ahorita han de tener muchas preguntas. ¿Por qué nos estamos quedando en casa? ¿Por qué ya no estamos yendo a la escuela? ¿Por qué no vamos a ir el sábado a la iglesia? Pues, niños, el mundo ahorita tiene mucha bacteria. Y una forma que podemos ayudar es de lavarnos las manos y de quedarnos en casa. Esta es la forma que podemos proteger a los que más amamos. ¿A quién amas, Olivia? A mí me amas, Olivia. A mí me amas, Olivia. A mí me amas, Jacobito. Él tiene un propósito para todo esto y Él sabe el futuro de esta nación y de todo este mundo. Así tenemos que seguir orando y no más saber que Dios está en control. Proteger a los que amamos quedándonos en casa y lavándonos las manos. Ahorita vamos a hacer un proyecto. ¿Quieren hacer un proyecto? Amas, tres pinos. Sí. Entonces, este proyecto vamos a hacer algunas cosas. Un plato, agua, pimienta y jabón. Bueno, vayan a decirles a sus papás. Vayan a decirles a sus papás que traigan esas cosas y ahorita nos vemos. ¡Chao! Primero, primero, harán un plato, llenan de agua, darán pimienta y darán jabón. Ok, Olivia. Entonces, ya tenemos... Ponemos el agua y el agua. Sí. Vamos a decir que la pimienta... ¿Qué es la pimienta? Necesitamos algunos gramos. Sí, gramos. Ponemos en el agua. Sí, vamos a ponerlo en la agua. ¿Estás listo, Jacobito? Sí. Sí, muy rápido. Sí. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pon un dedo ahí. Sí. Ahora sácalo. A ver, ahora sácalo. ¡Ew! Todos los germes. Por eso se tienen que lavar las manos, ¿verdad? Sí. Ok, ahora pon jabón. ¿Jabón? Mételo ahí. ¡Wow! ¡Wow! Por eso se tienen que lavar las manos, ¿verdad que sí? Es para abrir. Sí, no queremos gramos, ¿verdad? Ven y later. Hola niños, ¿están listos para alabar a Dios? ¡Yo también! Aquí tengo a mis ayudantes, Jacobito, Olivia y Timothy. Vamos a cantar, grande y fuerte es nuestro Dios, porque en cada momento sabemos que tenemos un Dios que es grande y que es fuerte y que merece toda la honra y la alabanza en todo tiempo. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Cuál es el fuego de nuestro Dios! ¡Cuál es el fuego de nuestro Dios! ¡Cuál es el fuego de nuestro Dios! Gracias. 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 Amén. Hola, niños. Gracias por alabar a Dios juntamente con mis niños y yo. Estoy muy agradecida por cada uno de ustedes. Y solo quiero decirles y compartirles este texto que tiene que ver con el canto que acabamos de cantarle a Dios que tan grande y fuerte es nuestro Dios. Dice Salmos 147 5 grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Entonces Dios sabe por qué está pasando todo eso. Todo lo que tenemos que saber es que Dios está en control de todo. Así que hay que orar mucho y hay que estar en casa y lavarnos las manos. Ok, niños. Este de tarea les quiero decir que agarren colores y un papel y dibujen lo que ustedes están más agradecidos con Dios. Yo aquí tengo mi dibujo. Este es mi dibujo. Yo estoy agradecida por la Biblia, por el amor que tengo en mi vida, por la comunidad en la iglesia, por mi trabajo, por las flores y por mis niños. Aquí tengo a Olivia. Ella dibujó esto. Ella dice que está agradecido por sus hermanitos. Así que niños, por favor, dibujen algo con que ustedes están agradecidos con Dios. Díganle a su papi y a su mami que tomen una foto y que me lo manden. Hasta el siguiente sábado, niños. Dios les bendiga y sigan orando. Bye. Bye.